Con estas capturas se indica una vez más que se hace una lucha frontal en todos los frentes, se atacan todos los delitos, en esta vez por concierto para alinquir enriquecimiento ilícito, logrando la incautación de más de 2 mil dólares, 151 millón de pesos por esta renta ilegal, del chance en este caso del procedimiento ilegal. Por ejemplo, una actuación irregular que tenía un promedio mensual de más de mil millones de pesos, atacando directamente las rentas ilegales con que aquellos grupos delincuenciales, grupos criminales, se benefician de todas las artimañas y de todas las modalidades posibles para poder delinquir y obtener estas rentas ilegales. Así que, en lo corrido del año, la Policía Nacional lleva más de 10 mil 645 capturas, haciendo énfasis en la lucha y en estrategias contra el hurto, la estrategia contra el homicidio y la estrategia contra la extorsión, que hace parte de la estrategia 360, que hace unas semanas la Policía Nacional lidera a nivel nacional, con las autoridades, en compañía de la Fiscalía y la seccional de investigación judicial, también con el GAULA.